Hola amigos, soy Manuel Cabra Grande, cuatro veces campeón nacional de mal amiguismo, y hoy les voy a dar el secreto de mi éxito. Manual del mal amigo. Si vas a un restaurante con tu amigo y piden raciones para compartir, asegúrate de pillar los trozos más grandes y comértelos de un bocado para que tengas tiempo de que entren más. Como tu amigo tiene complejo de buena persona, te dejará el último trozo a ti, por cortesía. Cómetelo en menos de dos segundos. Acostúmbrate a este sonido como si fuese música para tus oídos. Es un amigo llamando todo el día porque le debes 50 dólares. Él todavía no lo sabe, pero no se lo piensas pagar. No porque no tengas dinero, sino porque tú eres un mal amigo. No lo olvides. Un mal amigo no contesta los mensajes enseguida. Jamás. Aunque estés rascándote las pelotas. Acostumbra a tus amigos a esperar al menos 12 horas con el doble gancho azul antes de que respondas. Esto te da espacio para maniobras evasivas, evitar cobros, etc. Etcétera.